El cambio yo, no he dejado de pensarte Mi amor, amor, siempre sueñando a sentarse Es la pasión, que en mi ser tú la dejaste Y el corazón, que no va a ser esa gracia Fuente el sentimiento, nace tu dejaste Peña, peña, no puede durarte Ahora no se hace, pero tú que te lo maté Mi miedo a ti, tu esperanza, tu esperanza De ti, siento de mirar, mirarte No puedes decirte, ya me sé Más allá de cómo dejaré 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 Al amanecer, beberme y buscarme, y ahora el sol, tu sueño es el padre. No te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche No puedes sentir, déjame seguir, pasada de tu desnorte No te pierdas de mí, no te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche No te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche No te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche No te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche No te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche No te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche No te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche No te pierdas de mí, no siento de mirar a mi noche ¡Gracias!